En la siguiente nota, nuevas evidencias sobre la violencia policial durante el intento de golpe de estado del 30 de septiembre. Balas perdidas alcanzaron a los civiles. El 30S, un grupo de civiles se refugió en el edificio Meditrópolis, diagonal al regimiento Quito número 1. Muy cerca, militares de apoyo al comando que habían ingresado a rescatar al presidente Correa. Testigos divisan que fuego de armas sale desde el regimiento en contra de los militares. ¡Téngale de acá! En su afán de colaborar, civiles se arrastran para auxiliar al herido, pero reciben esto. Miren atentamente, una bala atraviesa la camisa de este hombre, que se desploma automáticamente. Y a los segundos se reincorpora, en lo que es calificado como un milagro para Fernando Zambrano, quien estaba junto a esta persona. Ese sí fue un sentimiento bien grande, porque imagínense, si le hubiera pegado el tiro al detrás, el man se quedaba seco. O sea, de un tiro se quedaba ahí seco. El proyectil pasó milímetros de la nuca de este hombre, rebota en la pared y va a parar en manos de quien pudo ser su víctima. Estas personas sienten que las balas están prácticamente pasando por encima. ¿Tienes una bala ahí? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? Bótale para acá. ¿Qué es eso? Bótale para acá. Es un cartucho. Bótale. Es una bala. Esta es una bala que justamente cae acá. A ver, deja ver. Es una bala. Miren, es una bala que justamente cae en este momento. Imágenes del proyectil fueron analizadas por el experto en balística y exoficial de la policía, Carlos Echeverría, quien determinó que se trata de una bala calibre 9 milímetros. De acuerdo al número de estrías, de campos y de resaltos que tiene, yo podría decir que se trata de una pistola. ¿Y se puede determinar si este proyectil salió de una pistola policial o militar? No, no, no. De ninguna manera. Sin embargo, para Jacinto Arevalo, quien grabó todas estas imágenes, escondido tras una columna del edificio Medicrópolis, no hay lugar a dudas de dónde provenían las balas. Esta es la evidencia de que viene de allá. ¿Esas balas salían desde el regimiento? Se siente que viene desde el regimiento porque no teníamos más. Los militares estaban aquí en la calle acostados, los militares estaban en la calle acostados y ellos no pudieron haberse dado la vuelta y disparar contra este edificio. En este lugar, las imágenes muestran que los militares respondían con bombas de agribógenas. El proyectil y los videos de la noche del 30 de septiembre serán entregados por Jacinto Arevalo a la fiscalía y a las autoridades que lo soliciten. Gustavo Merino, Gama Noticias.